bien en este vídeo vamos a ver cómo crear un blog aquí tenemos un blog creado bien vamos a en ese caso a empezar lo primero que tenemos que hacer es entrar a blogger.com que es un servicio de google y para eso tenemos tener debemos tener registrar una cuenta de google bien aquí entre como se explicó en la clase este los pasos previos de cómo crear una cuenta pues ya saben que se les pide un identificador que en ese caso es enmarcan con 41 de acuerdo bien para este ejercicio vamos a agarrar y vamos a girar en la opción que dice título del blog y vamos a crear un nuevo blog aquí nos pide el título o cómo se llama o cómo se va a llamar el blog en este caso es este recorro el título que le pusimos a un bloque creado bien en este caso vamos a ponerle este curso este tics por ejemplo de acuerdo en la dirección eso que viene acá la dirección hace referencia a la dirección web por ejemplo para que yo pueda entrar aunque te crear por ejemplo ser mar 41 cancún punto blog spot y esa es la dirección del blog de acuerdo aquí estamos de nuevo edición bueno esta dirección es la cual vamos a utilizar para acceder a nuestro blog y es el que le vamos a dar a todas las personas si para o estén o las redes sociales para difundir nuestro blog el correo entonces aquí por ejemplo le pueden poner cualquier nombre en ese caso no lleve espacios ni caracteres especiales especiales aquí que hacemos nos vamos a teclear por ejemplo cancún cancún escolar por ejemplo y luego damos un clic en la parte de arriba y verifiquemos que efectivamente cancún escolar punto blog spot si está disponible de acuerdo no pasa nada si lo mayúsculo minúscula si lo aconsejable para esto es que de hecho aquí ya ven que aparece disponible me importa de que tecle en minúscula de preferencia bien aquí hay diferentes temas o diseños de acuerdo este vamos a agarrar vamos a agarrar vamos a agarrar el visa dinámica vamos crear blog y aquí se queda en el blog esperamos un momentito y aquí nos dice que encuentra un dominio para tu blog en ese caso extensión si no le damos buscar en el bar pues gole pues su objetivo es vender no entonces lo que está haciendo acá está buscando un dominio para nuestro blog y meterlo pues a un hosting y aquí está todo lo que vemos aquí por ejemplo cursotix.com nos está diciendo que son los principales proveedores proveedores y dice que por año es en 220 pesos y lo podemos comprar etc de acuerdo entonces esos son los dominios eso es para que no estemos tecleando trieste por ejemplo www.cursotix.blogspot.com es nomás para que aparezca cursotix.com por ejemplo nada más de acuerdo entonces producir en los dominios bien en este caso cuando aparezca el anuncio le damos no gracias ahora una cosa muy importante ya tenemos nuestro blog creado de acuerdo en este caso cursotix se dan cuenta aquí ya tengo otro blog es decir con la misma cuenta puedo crear varios blogs ya sea una para primaria una para la escondaria o un blog para el grupo etcétera de acuerdo bien continuamos para ver nuestro blog ya ha creado simplemente vamos a dar un clic en el enlace azul que dice ver blog le doy un clic y aquí aparece cancunescolar.blogspot.com si esa es la decisión que le vamos a dar a nuestro a las personas para que accedan a nuestro blog y dense cuenta que pues no hay ninguna página ni nada como explico en clase la estructura de blog maneja lo que son entradas y lo que son páginas y vamos a cerrar y bien por ejemplo si yo publico una entrada por ejemplo y le doy este nueva entrada en la parte de acá y eso es como una bitácora de acuerdo se va poniendo o ordenando por fechas de creación voy a poner acá por ejemplo chable y aquí como ya vimos en clase podemos insertar la imágenes etcétera de acuerdo vamos a buscar imágenes por ejemplo esta tenemos que tener un buen internet como ven acá está un poquito lento y bueno aquí un error este no sé si la imagen es muy grande o no sé qué pasó pero yo soy otra imagen me acuerdo y así podemos ir subiendo varias imágenes de las que nosotros vayamos necesitando y listo entonces el internet está bien ahora que hacemos podemos seleccionar las dos imágenes de golpe o solo una sale entonces le damos este las dos imágenes le vamos a añadir y listo le damos publicar y si queremos ver por ejemplo la entrada para ver si se habilitó le damos aquí en ver blog y aquí tenemos nuestra primera entrada de la bitácora en nuestro blog ya vieron también pueden ingresar páginas fijas sale eso como le hacen bueno es parte de la configuración aquí hay una página nueva si aquí le ponemos este no ponerle página fija podemos igual insertar imágenes incluso puedo insertar de las de las que ya hayamos venido incluso si tenemos el teléfono no miren acá hay una de estas vamos a dejar de esta y vamos a seleccionar y aquí le ponemos una de descripción dependiendo vamos a publicar y si vemos en el blog no se va a ver publicado de hecho no hay nada que diga ya fija ni nada por el estilo eso se debe que hay que hacer una configuración aparte para eso nos vamos a diseño buscamos la opción que diga a ver aquí me confunde un poco porque si me manejo la opción sencilla como agarramos el diseño de dinámico por eso no lo reconoció pero hay que buscar acá en añadir gadget por ejemplo y buscamos una opción que se llama páginas aquí está le vamos a añadir y aquí por ejemplo está la palabra fija que es la página que nosotros creamos le damos aquí guardar guardar disposición ahora sí vamos a ir a ver el blog y en la parte de arriba ya aparece página principal les van a mostrar todas las bitácoras o todas las entradas que vamos metiendo o creando y en fija aquí tenemos la página fija que creamos ¿qué pasa con las entradas? las entradas se van ordenando conforme fueron creadas y esta fija pues va a servir para que nosotros metamos en información que se requiere que esté constante en constante visualización que no necesitemos que esté escondiéndose por eso se llaman páginas y listo así es como creamos el blog esperamos que les haya servido hasta la próxima vamos a empezar con la próxima Gracias por ver el video.